Bien, bárbaro, divino. ¿Quién te acompaña hoy? Julia. Hoy nos acompaña Julia, tiene unos 10 meses más o menos, cachorrona. Mi amor. Una pinta de buena. ¿Qué raza? Es una labrador retriever. ¿Los labradores son ideales para cuando uno tiene niños, por ejemplo? ¿Es una raza ideal? Es una raza con buenas características, quizás también más allá de enfocarnos en razas puntuales, también hay muchos perros mestizos que son adecuados para este tipo de experiencias y en ese sentido siempre lo que recomiendo a las personas cuando toman la decisión de adoptar a un perro es ir quizás con el niño al refugio como para ver las reacciones de distintos perros frente a la presencia del niño y que no sea que elegís vos un perro al azar y lo llevas a tu casa. Claro, capaz que está bueno ver ahí en el en vivo el encuentro, cómo reacciona el perro y ese tipo de cosas como para ver si es el más adecuado para integrar a tu familia. Uno trata de enseñar a los perros, adaptarse a la familia en determinadas cosas, las conductas, pero también es importante educar a los niños cuando se tiene perros. Sí, esto es de doble flujo, es un balance entre saber la persona cómo controlar al perro y qué estilo de vida brindarle también para permitirle estar con una energía armoniosa para la convivencia y al mismo tiempo también a los niños, siempre más allá de las edades que tienen, hay cosas, depende de los años que tenga el niño, pero siempre entienden determinadas normas y pautas, entonces también está bueno a los niños irlos guiando. Después también hay algo muy importante y es lo siguiente, que de la mayoría de las personas adultas que tienen sinofobia, es decir, reacciones negativas y exageradas frente a la presencia de perros, el miedo, ese tipo de cosas generalmente se desarrollan, se comienzan, claro, por malas experiencias durante la niñez y está bueno... ¿Se puede revertir a cualquier edad? ¿Eh? ¿Se puede revertir ese miedo a cualquier edad? Sí, hay que trabajarlo, es una mezcla entre un trabajo quizás psicológico sobre la persona y al mismo tiempo de mucha exposición con distintos perros. En lo personal trabajo ese tipo de casos y ahora puntualmente también estoy trabajando con dos niños que al principio no se podían ni acercar a los perros y bueno, de a poco se van ablandando. Pero esos primeros encuentros de los niños, sobre todo si reaccionan de forma negativa o con miedo o inseguridad, está bueno también saber cómo no trascender mucho esa situación y permitirle experimentar nuevas. Es real que el perro se da cuenta si el niño o una persona... Y sí, claro, ¿qué pasa? Los perros son animales, los niños hacen ruidos, gritan, esos sonidos agudos muchas veces a lo que es la naturaleza salvaje se asemejan a presas. Las presas hacen ese tipo de sonidos y salen corriendo. Entonces siempre es importante también enseñarle a los niños de qué manera comportarse cuando hay un perro. Y por otra parte, tenés la otra punta, es un niño muy confianzudo que quiere estar todo el tiempo arriba de los perros. Entonces también enseñarle a ese tipo de niños cuál es la manera adecuada, cuándo un perro necesita estar tranquilo. Muchas mordidas accidentales se dan quizás con un perro que está durmiendo en su cucha y de repente viene un niño y se le tira arriba a acariciarlo o abrazarlo. Ahí el perro del susto tira un arasco nomás, pero no necesariamente es un perro agresivo. Después también con la comida está bueno que el perro tenga su espacio para comer tranquilo, que quizás si no se muestra petente esa comida no quede presente en el entorno. Es verdad que cuando van creciendo uno es bueno estar igual cerca de cuando está comiendo, de controlar eso de que si yo le saco el plato, o sea, de acostumbrarlo a que si le saco el plato no me muerda. Sí, hay algo con respecto a la comida que va muy acompañado de lo que es el instinto de supervivencia, de comer lo más rápido posible antes que venga otro y se la saque. Entonces, en ese sentido, con un poco de disciplina y marcando algunas pausas, antes, en el momento en que logra presentar la comida, podés enseñarle a estar tranquilo a cierta distancia del plato, estando el plato en el suelo hasta que uno le dé la orden y le permite acercarse. Después también eso de tocar la comida mientras él come y que se acostumbre que ahí puede llegar a ver una mano, lo que sea, también está bueno. Claro. Una pregunta, recién hablábamos de los perros que de repente pueden tener características para los niños. ¿Hay alguno que digas no? ¿Tiene que ver con alguna raza particular o tiene que ver en exclusiva con un carácter que pueda tener el animal? Bien, en lo personal, de acuerdo a mi experiencia práctica, he visto razas de todo tipo y color y perros de todo tipo y color con distintas características físicas que cuando son criados desde cachorros en pleno contacto con los niños, se adaptan perfecto. El tema está quizás cuando uno trae un perro adulto que nunca tuvo contacto con los niños, porque tienen una energía diferente, olores diferentes y maneras de reaccionar diferentes. Entonces, muchas veces no es que los perros adultos que no tienen habilidades sociales, digamos, para comunicarse con niños, en realidad son perros potencialmente agresivos que los pueden lastimar por motus propios, sino que generalmente son perros que se muestran inseguros frente a esa convivencia. Y muchas veces es esa situación en que el perro o se esconde bajo una mesa o como que queda arrinconado y el niño se le acerca y frente a esa potencial amenaza, que el animal obviamente no entiende, tienden muchas veces a reaccionar con un tarascón. Entonces, bueno, ahí es lo grave o no y por qué algunas razas resultan más manchadas a nivel social o no, por las consecuencias que puede llegar a tener no es lo mismo un tarascón de un caniche que un tarascón de un pastor alemán o de perros grandes. Recién hablaba de sonidos que pueden molestar a los perros. Hay una compañía de gas que pasa por el barrio, que vende garrafas, que tiene una música muy aguda y muchos perros del barrio se pasan aullando cada vez que pasan. Sí, también, eso es como que muchas veces también cuando hay esos sonidos agudos empiezan a aullar. ¿Pero qué? ¿Les hace daño? ¿Lo hacen por una cuestión de acompañamiento con la música? O capaz que precisan una garrafa en este momento. Y lo está llamando en su idioma, capaz. No, es simple. Muchas veces también si uno se pone a aullar, en chiste, digamos, el perro también como que rápidamente. Es probable que también lo haga. Son maneras de comunicarse. Pero no está como lastimando o está poniendo ni nada por el destino. Hablando justamente de esos sonidos, entramos en diciembre, entramos en pirotecnia y hay perros que sufren mucho. Pero también yo he visto otros perros que le da exactamente lo mismo. ¿A qué se debe esto? Bueno, muchas veces, ¿qué pasa? Quizás la primer reacción natural de un perro puede ser o tener miedo o no tener miedo. ¿Qué pasa? La diferencia está en que si tiene miedo y yo en esas primeras experiencias negativas frente a esa situación le presto atención, lo amparo y lo protejo, es como que potencie desde un inicio esa energía negativa frente a ese estímulo. Entonces, de esa forma puedo potenciar un trauma enorme sobre el animal cuando, en realidad, lo ideal es ignorarlos completamente y no trascender esa. ¿De verdad? ¿No hacer nada? No hacer nada. Muchas veces, claro, las personas se preocupan mucho. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, mucha gente los medica. Sí, bueno, eso es otro tema. Yo, a nivel personal, no me digo... No está de acuerdo. No, no es que no esté de acuerdo. Para mí puede tener sus riesgos, depende de la raza y siempre soy partidario de tratar de que el perro enfrente la situación que sea con sus máximos potenciales fisiológicos, digamos, porque muchas veces también puede tener un perro sedado y como que no puede reaccionar mucho y en realidad está sufriendo igual el estímulo, pero totalmente... Claro, es como indefenso, se siente como indefenso todavía ese estímulo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Es importante también en esta época tener en cuenta sobre las precauciones que tenemos que tener para cuidarlos en ese sentido. Hay una mala dupla que se da, que es esa exposición a esos estímulos que generan mucho estrés en muchos perros, sumado a días de mucho calor. Entonces, naturalmente, un perro estresado empieza a jadear, a excitarse... Tengo el combo ideal. Se hidrata, claro. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Expuesto a una noche de mucho calor, tenés que procurar tenerlo en un lugar fresco o incluso mojarlo o encerrarlo en un cuarto y prenderlo, los que puedan, un aire acondicionado o si no un ventilador, pero mantener un poco, ayudar en esa termorregulación porque puede llegar a ser un golpe de calor con esa dupla de estrés más calor. Hacen hipertermia y pueden morir de un paro cardíaco. ¿Se alimentan menos también en esta época? ¿Comen menos? Con calor, sí. Es como que llama menos a lo que es la generación del metabolismo y muchas veces también hay perros que en estos primeros días de mucho calor, quizás hay una de las comidas del día que no se mostró apetente. Eso, tranqui, es cuestión de esperar. Esperar, nunca hay que tomar decisiones, onda, hoy no comió, lo llevo al veterinario. Quizás podés esperar a la próxima comida e incluso al otro día y ver cómo hace sus materias fecales y cómo reacciona al otro día y si no, en todo caso, ahí sí podés llevarlo. Bueno, hay muchas preguntas más después. Hay mucho. Vamos a ir hablando de todo y bueno, y las personas que tengan dudas con sus mascotas, estaría bueno también poderles desde este lugar, quizás aunque no es lo ideal, porque obviamente siempre es mejor estar a nivel práctico, en vivo, en la situación, para analizarla más en profundidad, pero siempre en algo se puede ayudar y para los que quieran enviar sus preguntas. Estás en Instagram, ¿verdad? También. Arroba Winter Perros. Sí, ahí va, a través de Instagram también me pueden contactar. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, ya.